Buenas tardes, estamos hoy contando con la visita de Fabio Kedilas, un diputado nacional de lujo que tenemos, un tipo de mucho conocimiento, especialista en urbanismo, y que nos ha acompañado en las PASO, y ya nos viene acompañando desde 2017 cuando entró como diputado, y está renovando, entonces tenemos que acompañarlos todos para que logre mantener su banca. Buen día, gracias a todos, gracias Fernando, gracias Claudio, gracias a toda la gente de Salto, a ustedes que vienen a cubrirnos, bueno, nosotros estamos en una de las tareas probablemente más lindas de la democracia, que es acercarnos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, a ofrecerle una visión, a ofrecerle una propuesta, en un momento delicado, distinto al anterior al 12 de septiembre, porque hay una situación de expectativa que se ha generado a partir del resultado de la elección del 12 de septiembre, pero es un momento delicado desde lo social, delicado desde lo institucional, con el gobierno generando la sensación de falta de rumbo, de un día ir para un lado, otro día ir para el otro, o de tomar medidas que la sociedad argentina ya ha logrado decodificar como medidas electoralistas, que ponen en riesgo la estabilidad financiera del Estado en el futuro, y que de alguna manera también nos sentimos subestimados pensando de que esas medidas, después de dos años de mala conducción política, puedan revertir la imagen del gobierno. Nosotros, esa es una parte de la tarea, ese diagnóstico, esa conversación, pero también queremos decirle a los argentinos que tenemos una visión, una visión del país y una visión que queremos transformarla en políticas públicas. Nosotros creemos que la Argentina puede ser un país más capitalizado, más productivo, más integrado, más cohesionado, que por supuesto necesita reformas, que esas reformas no son sencillas, y necesita reformas en el plano fiscal, tener una disciplina presupuestaria que nos permita, hoy las familias y las empresas argentinas cargan sobre sus espaldas el peso de una presión fiscal enorme, que creemos que, bueno, como lo había hecho de alguna manera el gobierno del presidente Macri con el consenso fiscal, tratar de aliviar, nosotros íbamos en el sendero de bajar impuestos y este gobierno ha creado o aumentado 16 impuestos en dos años, o en el plano laboral, creemos que la Argentina, a la luz de los cambios tecnológicos, que como es evidente, tiene que adecuar su legislación laboral para permitir la mayor generación de trabajo posible. En el plano territorial, la Argentina tiene que reorganizarse territorialmente, tenemos que tratar de romper el monstruo macrocefálico, yo siempre digo que estamos ante una condición de posibilidad con el teletrabajo, con la bioeconomía, de organizar el territorio de una manera distinta. La educación, veo, di vuelta mi cabeza y vi un joven, nosotros tenemos un modelo de educación disciplinar, memorístico, absolutamente desapegado de la realidad que viven los chicos que hoy aprenden leyendo un tweet o mirando un spot en dos o tres minutos porque tienen un nivel de comprensión visual muy alto y que nosotros precisamos alimentar la creatividad, el sentido convivencial, los valores que tienen que ver con una sociedad global, tecnológicamente más desarrollada, etc. Toda esa perspectiva la sintetizó en su momento la campaña de Facundo Manes cuando dijo que la Argentina tiene un paradigma agotado y tiene que producir un cambio de paradigma. Nosotros creemos que ese cambio de paradigma precisa también de políticas y hablamos con nuestros conciudadanos ofreciéndonos como constructores de una Argentina que cambie el rumbo, pero como hoy decía Claudio, no un poquito, que cambie decididamente el rumbo hacia un país distinto donde el ahorro sea posible, donde el progreso social sea posible, etc. Bueno, para eso vamos localidad con localidad construyendo esta idea de corresponsabilidad política. Nosotros ofreciendo esta visión y los ciudadanos consultándonos, comentándonos, preguntándonos y también, de alguna manera, produciendo la catarsis que normalmente se produce en un proceso electoral. Nosotros el 14 de noviembre precisamos marcar un hito en la historia argentina. Creemos que el populismo está agotado, es un camino que no conduce a ninguna parte y creemos que en la Argentina, por suerte, se ha constituido un polo opositor republicano con sensibilidad social que le va a dar a los argentinos una alternativa ahora y en el 2023. Habló de capitalismo. Digo, ¿qué opinión tiene con respecto a las últimas medidas del gobierno con respecto al congelamiento de precios y un poco en contra de las empresas? No, el problema del congelamiento de precios es que nunca ha sido exitoso, más allá, digamos, de... Y no es contra las empresas, va a ser también contra los consumidores. Y cuando uno dice genéricamente contra las empresas, empresas, la fiambrería que a la vuelta es una empresa, el señor que distribuye la papelería del otro lado es una empresa, la argentina precisa tener más empresas. Sin empresas no hay empleo, sin empresas no hay recaudación y sin recaudación no hay políticas públicas. Una economía sofisticada requiere... Los canales para los que usted trabaja, los portales para los que usted trabaja, son empresas. Nosotros precisamos tener muchas más empresas y ser más benévolos con un nuevo concepto de empresarialidad. O sea, nosotros tenemos que alentar a hacer que los argentinos creen empresas, empresas se inscriban y darles un tratamiento fiscal razonable, benévolo, etc. Yo creo que el congelamiento de precios es una jugada para la tribuna que pretende mostrarse como sensible con un instrumento agotado que no sirve y que por otra parte nos quita el foco. La Argentina tiene inflación porque carece de una política monetaria estricta y ahora el gobierno lo que ha decidido es como no puede resolver la inflación es ver a quién le echa la culpa y quiere echarle la culpa a los empresarios. El 40% del costo de nuestros alimentos son impuestos y el gobierno en vez de solucionar el problema está buscando ver a quién le echa la culpa. ¿Usted no cree que hay una falencia entonces desde diputados de que no haya una ley que prohíba esto, que cada gobierno quiera hacer con los precios lo que quiera en ese momento? A ver, yo eso no sé si por ley se puede resolver. Nosotros tenemos una constitución nacional que establece la libertad de comercio y me parece que es una ley de rango suficiente, digamos. ¿Qué más podemos explicar en relación a...? Bueno, lo que pasa es que a las empresas les cabe la opción de ir a la justicia a decir que el congelamiento es inconstitucional. Lo que pasa es que probablemente la justicia se despediría dentro de un año y por eso las empresas no van. Pero, mire, la realidad no se arregla por ley. O sea, es como decir una ley contra el dolor de muela, una ley contra el dolor de cabeza. Hay que gestionar adecuadamente las cosas y yo creo que la sociedad argentina ya no cree en esto por la recurrencia, porque es un ambiente que se ha usado muchas veces y nunca ha tenido éxito. Yo no quisiera ser irritativo con esto, pero los países que tienen inflación baja no tienen controles de precios. O sea, uno va a poner cualquier ejemplo de países que tienen inflación baja. Entonces, ¿cómo hicieron los países que tienen inflación baja? Uno podría preguntarse. O sea, ¿cómo hace Chile, que tiene inflación baja, Uruguay, que tiene una inflación también en un dígito, etcétera? Tienen política monetaria estricta y tienen control presupuestario. Y la Argentina, cuando tuvo control presupuestario y política monetaria estricta, también tuvo inflación baja. Y eso es interesante decírselo al quichonismo, porque en el año 2003, 2004, 2005, que la Argentina tenía un superávit fiscal y una política monetaria razonable, la Argentina tenía inflación baja. O sea que la fórmula se conoce. O sea, si no se quiere tomar ese sendero, es porque obviamente ese sendero tiene un montón de sacrificio para la política y se quiere un chancho gordo que pese poco. Si vos querés tener resultados de baja inflación, tenés que hacer las reformas institucionales que tenés que hacer.